Pues buenas tardes a todos, soy Traxio y me sed bienvenidos a un nuevo vídeo de información del Cruiser Kings 2 y por fin se confirma la nueva fecha de inicio, el nuevo bookmark del Cruiser Kings 2 que va a estar ambientado en el siglo X y se va a titular el siglo de hierro vale, así que lo tenemos, la fecha de inicio va a ser el 7 de agosto del 936 y bueno, ahora vamos a ver que dice un poco el diario de desarrollo porque en general no da mucha información más allá de una descripción general de la época lo cual está bien, entonces os preguntaréis, ¿quién es el siglo de hierro? yo como ya sabéis no soy historiador, ni pretendo serlo, ni tengo estudios exhaustivos de historia pero claro, yo había pensado que el siglo de hierro se referiría a una época histórica concreta que se conocería así, este siglo X entiendo entonces digo, voy a investigar un poco entonces lo que me han llevado a una conclusión mis pesquisas sé que cada uno le llama siglo de hierro un poco a lo que le sale de las narices por ejemplo, he encontrado esta página en español que las fechas sí que se corresponderían un poco que dice que la edad media del poder del papado era inmenso tanto que se habló de una teocracia pontificia y dice, entre los años 882 y 1046 se sucedieron más de 40 papas y antipapas periodo conocido como el siglo de hierro ¿vale? de esta época destacan la historia de la papisa juana y el desafortunado juicio del papa formoso bueno, ya hablaré un pique entre casas papales y no sé qué pero bueno, esto quizás se correspondería un poco pero es que luego si pones Iron Century en Google te sale el siglo de hierro, cambio social en Europa 1550-1660 y es como, what the fuck pero bueno, ¿qué se le va a hacer? en fin, yo entiendo que el siglo de hierro o al menos este uso en el Cruiser Kings 2 se va a referir a una época en la que yo entiendo que va a haber mucha violencia va a haber mucho reparto de espada y va a haber mucha carnicería, imposición de la autoridad y esas cosas que les gusta tanto hacer a los monarcas y más en la edad media entonces en ese sentido, pues nada, vamos a echar un vistazo a ver qué dicen en el juego dice que es la primera fecha jugable del siglo X ¿vale? obviamente el siglo X ya sabéis todos que es jugable pero va a ser una fecha de inicio jugable directamente en esta fecha que bueno, al fin y al cabo también son unos cuantos años más que la fecha normal de inicio yo lo que espero que esté muy equilibrada, tío porque la de 1066 se me hace un poco aburrida y las dos anteriores están como un poco rotas así que espero que este esté guay en ese sentido que nos dice en Europa, Otto marcha hacia el imperio los califas rivales luchan por el control del mundo musulmán mientras los últimos restos de los vikingos se extinguen en el norte cientos de personajes tienen sus propias historias que contar más de cientos de posibilidades esperan en el siglo de ayer la siguiente semana haremos algo especial y va a haber un diario de desarrollo sobre la nueva fecha de inicio del 936 cada fucking día no sé cómo demonios voy a hacer esto pero lo vamos a tener todo en el canal ¿vale? no lo sé ¿vale? va a haber un diario de desarrollo cada día supongo que cada uno centrándose en una zona pues yo que sé, Francia, el mundo musulmán el mundo vikingo, un poco etcétera ¿no? y dice también quiero dejar claro que Iron Century esta actualización va a ser totalmente gratuita ahora me pregunto ¿va a ser exclusivamente la actualización? cuestión de esta bookmark ojo que puede estar muy currada muy detallada que se ha informado un montón de historiografía y insisto que sea una buena fecha y una buena fecha de inicio no lo dudo pero no sé se me queda un poco tristón ¿no? que metan una nueva fecha de inicio sin DLC, tío no sé a ver que es contenido gratuito ¿eh? todo el contenido gratuito ya sabéis que mola y nos mola a todos pero tío, no sé me quedo un poco triste, tío es como que... vale hay razones para jugar al juego porque es una nueva fecha de inicio que puede ser muy chula y muy interesante y que haya personajes que molen un montón pero es que por otro lado no hay mecánicas nuevas ni nada especial que hacer al menos en principio insisto igual si esta semana por lo visto no tendremos o sea, esta semana que viene no tendremos novedades concretas de jugabilidad pero sí que vamos a ver la situación histórica así que... no sé un poco agridulce en ese sentido aunque obviamente la idea mola un montón y la imagen esta yo entiendo que es el rey alemán creo que estas banderas de aquí detrás son el pollo del saco imperio no lo tengo 100% claro pero la imagen mola un montón y de hecho la voy a utilizar de miniatura pero del tirón entonces bueno me ha abierto Wikipedia a ver algún asunto interesante del siglo X ¿no? que por ejemplo que el imperio bizantino alcanza su máximo apogeón militar y económico o que es el comienzo del periodo caluroso medieval supongo que ya estaba aquí ya están aquí los Estados Unidos contaminando y subiendo la temperatura global cual pues no se acogen a los acuerdos de Kioto ya lo sabéis esta gente en fin pero bueno el reino cazar es atacado y derrotado por la Rus de Kiev o los elucidas o los elucidas creo que son no son los elucidas ¿verdad? bueno Guateber se convierte en al islam cosillas de Asia en Europa los vikingos toman el norte de Francia colonizan el norte de Francia bueno 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 los nórdicos se reconvierten en normandos un ejército húngaro destruye las fuerzas bávaras bajo el duque Liudpol y el rey Luis el Niño en la batalla de Pressburg todas las fuerzas alemanas son aniquiladas oh yeah Rolo se le da el condado de Rubén en Francia y es la fundación de Normandía este tipo es el hermano de de Ragnar Lodbrok curioso se funda Cluny el primer monasterio federado pero bueno algo así más moderno mirad el 936 Gorm el viejo se convierte en el primer rey reconocido de Dinamarca y así se funda la monarquía danesa curioso Alan segundo con apoyo de Edselstam comienza la reconquista de Bretaña de Britania perdón curioso porque Edselstam también sale en el Vikings tío y la batalla de Lettfeld Lettfeld una victoria decisiva para Otto I el grande rey de los alemanes que toma la Bulk suhúngara y las jefaturas del Lel y Sur en teoría se centrará mucho en torno a este tipo ¿no? Otto el grande muy grande este pavo está coronado en la antiguas Basilica de San Pedro esto es una vida que molaría tener tío ¿vale? vamos a ponerla en español ¿no? fue rey de Francia oriental del 936 al 973 pues sí es muy probable que gire en torno a él y emperador del Sier del 62 al 73 fue hijo de Enrique ostras había leído Enrique primero el pajarero el pajarero o el cazador duque de Sajonia desde 929 su padre lo asoció al trono con el propósito de facilitar la ascensión el nacimiento otoniano parece que es un tipo interesante no habrá que investigar sobre su vida aunque seguramente vamos a ser pragmáticos nos van a soltar la chapa en los diarios de desarrollo seguro y estaremos aquí para verlo en fin chicos espero que os resulte de interés el anuncio de este Iron Century mola bastante y veremos que tal esta premisa de una fecha de inicio distinta en la que haya culturas a las que quizás no estemos adaptados a encontrar en ciertos lugares puesto de los vikingos en el norte de Francia e insisto tío que yo lo que flipo es como la gente predijo esto viendo detalles en imágenes de coño hay musulmanes en Sicilia eso justamente fue durante 20 años en el siglo X entonces eso concreta la fecha de inicio entre el 36 y el 41 no sé tío alucino con lo que sale la gente por ahí de historia y les envidio un montón dan ganas de ponernos a aprender a saco en fin chicos muchísimas gracias por llegar aquí espero que os haya resultado de interés este vídeo y nada estaremos muy pendientes de los anuncios de Iron Century y poco más nos vemos en el próximo chao chao ¡Gracias!